No me siento, yo creo que todo este dilema entre Julem, Trotsky, se resuelve de una manera, por ejemplo, yo pienso que la mejor manera sería quedarnos todos, todos en el chakra, se van conmigo, yo los guío, en el chakra, nos sentamos todos como yoga, entonces ahí, a través mío y en esa conversación, logramos que todo esto sea un camino de verdad unidos entre viejos, jóvenes, un camino de luz, digamos, eso es para todos, porque si no todo el mundo viste como es, la sociedad de cada uno vive en su burbuja, una burbuja, otra burbuja, otra burbuja, y yo, tu burbuja, pincharé, o sea que, yo no puedo pasar la solución. Para mí la única solución que hay es prender los fuegos a todos, a todos juntos, o pasarla con esta cartopila por arriba, se me ocurre eso, no sé, me gusta el fuego, me gusta que ardan y que sufran un poco, yo les prendiría fuego a todos. Yo la verdad que no entiendo esta clase de líos, no mande la cabeza, ¿qué carajo les pasa? Yo ante esta cosa siempre me pregunto, ¿qué haría Stalin? Y Stalin por mucho menos que esto lo mandó a pegar un hachazo a Trotsky. Pero resulta curioso que en la era de Putin, Julen es Trotsky, y Trotsky es Stalin.